Ahora es Pavel Gukarsev, pasa la bola al otro campo y parece que se ha lesionado Vítor Bouza parece que se ha lesionado Vítor Bouza parece un esguince, el cambio natural sería Paumena pero como ya ha hecho el cambio al saque con Uchena o Foja pues tendrá que ser Tratman el que entre en su lugar parecen gestos de dolor evidentes y no es Vítor un jugador de quejarse parece que es una cuestión, una lesion seria parece una lesion seria y es una lastima que uno de los baluartes de los lucenses Vítor Bouza, su capitán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!